Amigos oyentes, es un placer para nosotros estar acá en uno de tantos lugares que tiene nuestra linda y bella ciudad de Quetzaltenango. Hoy hemos venido por acá con Manuel de Jesús Coyoy a dejar un aparato porque nos urge que no trabajen y encontramos a una dama que nos sirvió un vaso de atol quebrantado. ¡Qué rico el atol de verdad! ¿Cuál es su nombre de destino, señora? Me llamo Marisela Esmeralda. Muy bien, Marisela, cuénteme, ¿cómo hace usted tan rico el atol? ¿Cómo es el proceso de la chura del atol? Primero, ¿cómo se llama? Voy a, con mi maestrito voy a moler y después tengo que cocer, lo cozo bien cocido, le echo fuego bien para que se coce bien. Ajá. ¿Cuánto tiempo lleva el coecimiento del atol? Ah, para cocerlo lleva unos 40 minutos. ¿40 minutos? Para que se coce bien bien, para que salga bien rico. Ah, qué excelente. No, y está rico, créame. Yo no voy a decir, denme su número para que la gente la busque, porque usted sabe que ahora los números hacen mal empeño a la gente mala. Señor, ¿y cuánto tiempo tiene estar vendiendo? Empezamos con mi mamá casi desde, tal vez ya tiene ahorita 14 años. Ya tiene buen tiempo. ¿Usted tenía que ir entonces unos 7, 8, 10 años? No, tenía yo mis 14 años. ¿A 14 años ya? 14 años. No, pues mi papá la vino a encaminar conmigo y desde allí empezamos a vender. Qué excelente. Ajá, pero mi mamá vino primero a ver si no había que ir. Estaba vendiendo aquí, pues mi mamá vino a vender. Y después venimos con ella y gracias a Dios la gente estuvo comprando. Y la misma gente vengo. Ahora trae chuchito, ahora traen empanadas. Ahora mirad. ¿Longaniza? También estamos viendo un, ¿cómo se llama? Un tipo de acompañamiento color verde. ¿Cómo se llama? Se llama hierbas. ¿Yherbas? ¿Pero qué tipo de hierbas? Usted sabe que hay muchas hierbas. Son nabos. Ah, nabos. Se miran bien ricos, ¿verdad? Ajá. ¿Su nombre me dice? Marisela Esmeralda Rosales. ¿Y cómo le dicen más? ¿Marisela o Esmeralda? Marisela, pero aquí me conocen más como canche. ¿Cómo le dicen? Canche. Ah, canche. Usted habla más, ¿verdad? No, que espere un momento y ya me lo vamos a terminar. Mire, cuando yo estaba tomando la tola, usted me habló de Dios y es lo más hermoso. Y hablamos que hay tantas mujeres que lamentablemente se están prostituyendo. Como por ejemplo, las mujeres que están en la salida de Moluca, en Quetzaltenango. Y le decía yo a usted que tan siquiera ellas vendieron refacción para no estar vendiendo su cuerpo, porque realmente es lo que está pasando. Díganme, doña Marisela, y que como ustedes le dicen canche, díganme canche. Entonces, ¿qué sería el consejo suyo a ellas para que salgan de ese vicio? Ese es el primer consejo. El segundo consejo sería que usted les diga a las señoritas que hay trabajo. Entonces vamos con dos consejos. El primero, ¿qué les diga a las mujeres que se están dedicando a la vida alegre? Y segundo, a las señoritas que no encuentran trabajo. Primeramente, a las que se están prostituyendo, primero decirles que primero reconozcan que hay un Dios y que den su alma a Cristo. Él es el único, aunque nosotros pensamos que para uno no hay solución, que para uno esa es la solución, pero la solución no es esa. La solución es dar nuestra alma a Jesucristo, porque como dijo Jesús, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, yo les diría a ellas, ¿verdad? Que den su alma a Cristo y que ahí sí que pedir perdón a Dios por lo que han hecho, porque dijo Jesús que, como se llama, que todo lo que hacemos en esta tierra, no tiene perdón. O sea, que ya reconozcamos nuestros errores, nuestra falta, nadie aquí en la tierra es correcto, nadie es perfecto, quien es perfecto es Dios, pero que ellas reconozcan y que ellas le pidan perdón y que entreguen su alma a Jesucristo, porque Él es el único en que los puede perdonar. Y trabajo a las muchachas que nos dicen que no hay trabajo, hay, aunque sea en la casa de la gente, aunque sea vendiendo la terminal, aunque sea vendiendo así, trabajo. A carriendo canazos también con las señoras en mercado, ¿verdad? Sí, ahí sí que como yo he visto en la terminal, ¿verdad? Hay un don que no tiene una sumanita, pero Él ahí está cargando con su cargador. Imagínese. Trabajo para la gente hay. Ajá. Y cualquier trabajo, aunque sea vendiendo, aunque sea vendiendo así en la calle, se vende. Ahí sí que primero... ¿Dulces también se puede vender? Quiero pedirle a Dios, la dirección a Dios. Exacto. Ahí sí que hay que llamarla a Dios, porque todos tenemos necesidades, no hay uno que no tiene necesidad, solo porque comemos, porque no estuvimos comiendo. Ahí sí que... Ahí sí que se queda todo, pero ahí sí que te digo yo a las señoritas que... Ahí sí que adelante y las muchachas también, así como dice usted, que se están construyendo. Ahí sí que también orar por ellas, porque dijo Jesús que orados uno por nosotros, porque la oración vale mucho. Ahí sí que hay que orar primero por ellas. Antes de salir, doblar rodillas para pedirle dirección a Dios. No salir y pidiéndole a Dios no encontrar, ¿verdad? Sí. Ajá. Y ahí sí que pedir el temor a Dios también. Claro. El temor a Dios. Lo fundamental. Sí. Y que Dios sea el centro de nuestra vida. Ajá. El centro de cada matrimonio también de las mujeres. Porque a él sí. Solo él es el único que nos puede... ¿Usted desde pequeña era cristiana o hasta ahora? Desde pequeña. ¿Desde pequeña usted viene en un hogar cristiano? Sí. Ajá. ¿Qué testimonio ha visto usted en la iglesia de alguna mujer que realmente no tenía nada y ahora tiene muchas cosas? Porque usted sabe que son cosas lindas que uno debe decirle a las mujeres, a los hombres, niños, niñas, a los bolos e incluso, en fin, de todo, ¿verdad, señor? O sea que hasta que llegue una enfermedad. Hay algunas, aquí hay una hermana que dijo que no iba a aceptar a Cristo, pero cuando llegó esa enfermedad en su vida, ahí sí que, si era ella o no, aceptó a Jesucristo. Gracias a Dios, ahorita está... Está sana. Está sana. Pero no tenemos que esperar que la gente se enferme para aceptar a Cristo. ¿Por qué? Pero como dijo Jesús, de que él vino... Ajá. Ahí sí que, a ver... A salvar a los pecados, no a juzgar. No a juzgar. Ajá. No a... Ahí sí que, a ver a los buenos, no sé, él vino por los enfermos. Claro. Y entregar su alma a Jesucristo y gracias a Dios hemos visto milagros maravillosos en la iglesia. Es que es bastante enorme la cantidad de testimonios que hay, ¿verdad, Canchita? Sí. No, créame que es una alegría. Canchita, enseñémosle a la gente la comida que usted tiene porque usted sabe que la gente va a decir, ¡Hala, qué rico yo quiero! A ver, dígame, empecemos con algo. Aquí hay... Esto tiene acá carnita. Levántela, levántela nada más detrás de esto. Tortas. Ahí está, tortas, muy bien. Aquí hay frijolitos. ¡Hala, qué rico! Muevalo con la servidora para que se vea. Esto, ¿cómo se llama este frijol? Se llama frijol frito, ¿verdad? Sí, frijol frito. Muy bien. Vamos, ¿qué más tiene? Y aquí hay hierbitas. Levántela hierbitas. Miren, miren ustedes, amigos, levantemos un poquito más porque la sombra no nos está cubriendo. Ahí está verdura deliciosa. Muy bien, ¿qué más tenemos? Sí, y aquí hay longanís. ¿Qué es esto? Longanís. Ah, longanís. Tapémoslo. Miren estas longanitas, qué deliciosas a la hora de saborearlas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Y atolitos piedrados. ¡Ah, el atol! Échale un vaso y lo regresa nuevamente. Yo ya me tomé dos vasos, ya voy a pedir retinto que me den otro mi vaso más porque qué delicia, ¿verdad? ¿La vean ustedes? Ahí está. Ahí está. Regresalo. Eso se vende con azúcar y sin azúcar, ¿verdad, señor? ¿Con qué tipo de olla lo utiliza usted? Ah, con esa olla de barro. Olla de barro. Y para que se mantenga caliente, ¿dónde viene ese atol? ¿Cómo viene? Vamos a ver. Viene en una tinaja con nailo. ¡Qué belleza, verdad! Canchita, de verdad, que estamos altamente agradecidos. Y mire, aquí le dejamos parte de... No, se lo damos porque si no nos quita la bendición. Usted sabe, por favor, llévelo a la iglesia si usted quiere. Por favor. De un manojo de flor. Muy bien. Dios la bendiga, Canchita. ¿Su nombre me dice? Marisela Esmeralda. Marisela, ¿qué le dice a la gente que está en Estados Unidos que también la están mirando? Bendiciones para ellos, que se piden ellos, que Dios los bendiga. Bendiciones para ellos. Muchas gracias, Canchita. Muy bien, vamos a platicar con los jóvenes también por acá en la gasolinera, donde pasamos a echar combustible. Vamos a ver. Caballero, ¿cómo se encuentra? Aquí bien, Jerez. Yo lo miro con una sonrisota enorme, ¿verdad? Claro que sí. Cuéntenme ustedes, ¿acá no tuvieron problemas con el caso del COVID-19, que los hayan suspendido, los hayan despedido? ¿Alguno de ustedes? No, caballero, todo bien. Qué bendición, ¿verdad? Sí, todo bien, señor. ¿Y qué tal, trabajando 24 por 24 o no? Trabajando un poquito. Usted entra hoy a las 8 y entrega mañana a las 8 y descansa un día. Así es. Qué bueno, cuéntenme cuál sería su mensaje a la gente que nos está mirando en Estados Unidos, porque son muchas personas que nos miran acá en YouTube, se llama Suceso Informativo. 41 años ya, imagínense. ¿Qué le dice usted a la gente? Ahí, si le echen ganas, vamos, que más se puede hacer hay que trabajar, si no hay de oro. ¿Verdad que sí? Cuéntenme, ¿cómo está ahora el galón de diésel? Aquí está, 16,79. Hablemos de los dos precios, los que tenemos servicio, autoservicio y también servicio completo. ¿Cuánto vale el autoservicio? 16,79, 17,79. Qué bonito, ¿verdad? Es un mensaje de diferencia. Claro. Caballero, ¿cuál es su nombre? René Vicente. Don René, ¿cuál sería su mensaje a la gente que nos está mirando en Estados Unidos? Ah, pues, ahí nos mando salud y otras cosas que... ¿Algún familiar allá? ¿Algún amigo, hijo, primo, prima? Sí, primo, allá trabajando. ¿Cómo se llama? Salúdelos. Ahí se llama Luis. ¿Luis? Luis. Hola, Luisito, dígale, pues, levántale la mano. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad, dígale. Feliz Navidad, ajá. ¿Su nombre me dice? René Vicente. Muy bien, don René. Dios le bendiga. Aquí finalizamos nuestra transmisión porque algunos nos huyen, no quieren hablar, son muy enrogados, pero nosotros muy contentos por acá, especialmente en la carretera que va entre San Marcos, Quetzaltenango y La Esperanza. Amigos nuestros, queremos que ustedes se sigan suscribiendo a nuestro canal, porque este mes de diciembre estamos regalando canastas navideñas, que bendito sea Dios, nos mandó Manuel Esquipulas desde Estados Unidos, con un precio de 380 quetzales cada canasta. De verdad que son muchas canastas para las personas que les comentan temas de los que nosotros hablamos en Estéreo Tulán, 101.1 FM, como también temas que sacamos acá, justamente en nuestra página de YouTube. Vamos para darle, así que ayuda a la gente minusválida, a la gente anciana, todo lo hacemos con la ayuda de Dios. Si nosotros no hacemos estas cosas tan lindas, Dios definitivamente se va a encargar de nosotros y eso no puede ser. Tenemos que ser felices y agradecerle a Dios que estamos muy bien de salud. Suscríbanse a través de Suceso Informativo. Muchas gracias, les dice Leopoldo Hernández. Hasta luego.